La secuela de Breath of the Wild ha sido ese juego el cual ha causado mucha controversia, ya que a pesar de tener solamente dos trailers, han surgido muchísimas teorías de lo que este juego podría tener. Y no es para nada, ya que este juego es uno de los más esperados para el siguiente año. La secuela de Breath of the Wild puede ser que sea inclusive mucho más revolucionaria de lo que fue su primer título, y así mismo también en la historia, ya que vemos que no nos han dado mucha información sobre lo que traerá este juego. Y en los únicos dos trailers que tenemos, dejan muchas más preguntas que respuestas. Pero así es, es por eso que en este día te traigo una nueva teoría a mi canal. Han surgido un sinfín de ellas sobre lo que Breath of the Wild 2 nos dará. Sobre la exploración, el brazo de Link, sobre Ganondorf, pero hay algo que me llama mucho la atención. Y es que hace un tiempo yo hice un video teoría hablando un poco sobre Fai, ya que este espíritu podría regresar a la secuela de Breath of the Wild. Y claro, solamente es una teoría, ya que en ese mismo video explicaba que Fai siempre ha estado dentro de la espada, pues este es el espíritu que vive dentro de ella. Incluso en Breath of the Wild se nos dice eso, que cuenta la leyenda que pocos han sido capaces de escuchar la voz de la espada. Fai fue creada para ayudar al héroe elegido por la diosa Hylia en su travesía, en la cual, por supuesto, también está incluido de Mice, ya que esa era la tarea primordial del espíritu. Y muchos ya sabrán que al final de Skyward Sword, este rey demonio es hallado dentro de la espada maestra. Pero no sin antes maldecir a Link y a Zelda, donde esa lucha sería repetir una y otra vez. Gandondorf es el primordial enemigo de la franquicia Zelda, quien a través de los juegos ha llegado a ser la reencarnación del mismo Demise. Así que prácticamente hablando, Demise siempre ha estado presente dentro de los juegos de Zelda. Pero ¿será que el sello puesto dentro de la espada maestra ha sido roto? Tenemos ejemplos como Zelda Minish Cap y Force for Adventure, donde Vati, el mago del viento, de igual manera fue sellado dentro de una espada. La única diferencia era que esta fue sellada junto con su pedestal, lo que significa que una vez alguien lograra sacar la espada de ese lugar, el monstruo sellado sería liberado. Y claro, eran también otros factores como que el sello tenía que ser fortalecido constantemente, ya que se debilitaba. En este caso, la espada maestra absorbió toda la esencia de este monstruo. Es por ello que en este día te presento mi teoría, el regreso de Demise. Pero antes de comenzar, te doy la bienvenida a CentralN, tu canal de videojuegos centrado en Nintendo. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Eso y un fuerte like sería de mucha ayuda. Comenzamos. La maldición puesta a Link y Zelda los persigue por mucho tiempo, pues Ganondorf y Ganon siendo el villano más icónico de esta franquicia, es el resurgir de esta maldición, batallando con el héroe en muchas ocasiones. Y la mayoría de veces en las que Ganon despierta es porque hay algo muy en común, el sello o la prisión puesta en él se debilita, haciendo que Ganondorf se libere. Lo vemos en Wind Waker, en A Link to the Past y también en Breath of the Wild. En la historia se nos cuenta que la última vez que eso sucedió fue hace más de 10.000 años, con la historia que nos cuenta Impa. Por lo tanto, el pueblo y el reino de Hyrule se estaba preparando para el despertar de Ganon nuevamente, lo que nos hace pensar que esta batalla es constante y lleva muchísimo tiempo ya, y se vive en un ciclo que con los años se tiene que volver a repetir. Y como siempre, en cada ciclo hay un héroe y una elegida con el poder de la diosa, tal y como fue predicha la maldición del heraldo, que los descendientes tanto de Link y Zelda irían a ser perseguidos por esta maldición. Nuevamente en Breath of the Wild, Link y Zelda logran sellar a Ganon, pero tal y como pudimos ver en los trailers de la secuela, parece que ahora sí se enfrentarán con la verdadera amenaza, y que parece ser es donde se desata el origen de la malicia y del cataclismo. Recordemos que en el primer título de Breath of the Wild, nos enfrentamos con una bestia hecha de pura malicia, en sus ambas formas, o sea que era algo que había perdido completamente su forma humana con el tiempo. Pero luego ver que en lo profundo de la tierra de Hyrule, hay algo de lo cual se origina toda la malicia, quiere decir que realmente sí hay una forma humana, bueno, más o menos, y que lo que nos enfrentamos simplemente era la malicia o ese deseo de odio y corrupción. Entonces, esto nos lleva a pensar que realmente nos enfrentaremos al peligro verdadero de esta secuela, pero no solamente por esa razón. ¿Recuerdan que les mencioné sobre cómo The Mice fue sellado en la espada maestra? Es aquí donde entra mi teoría, y es que por cada vez que Ganon despertaba, no era el verdadero poder del rey demonio manifestado. Incluso en Breath of the Wild, a pesar de que nos enfrentamos a enemigos muy poderosos, realmente ese solo era un porcentaje del poder que tenía, y es que debido a que The Mice sigue sellado dentro de la espada maestra, el poder completo del rey demonio aún no se ha podido liberar, porque el espíritu o la esencia pura del mal reside en la espada maestra. Es por eso que a esta espada se le llama la espada que puede disipar las tinieblas, y es por esa misma razón que ésta siempre es observada o cuidada dentro de un lugar, como en Breath of the Wild, que el árbol Deku estaba al cuidado de esta espada. Vamos a transportarnos un poco al primer tráiler de la secuela, ya que en la mayoría de esta cinemática se deja ver a Link junto con Zelda, y la espada maestra con él. Eso quiere decir que desde el inicio del juego estaremos con la espada, o claro, al menos por un tiempo, antes de que suceda lo que observamos en el tráiler a continuación. Y es que después de que Ganondorf, o el ser que está sellado, despierta, empieza a suceder todo lo malo que luego podemos ver en el segundo tráiler. El brazo de Link se ve consumido por la malicia, Zelda cae al vacío y sorpresa, Link ya no lleva la espada maestra. Eso significaría que la espada maestra cayó, o quedó en el mismo lugar donde está ni más ni menos que Ganondorf, o en este caso, uno de los portadores de la maldición de Demise. Link puede que luego de quedar inconsciente, después de los acontecimientos del tráiler, haya perdido absolutamente todo, incluso la espada que es capaz de disipar el mal. Y como dije en una ocasión, dicha espada aún guarda la esencia de Demise, lo que significaría que nuevamente, el rey demonio podría tener todo el poder que tenía desde un inicio, y podríamos enfrentarnos aquí al verdadero villano y al cataclismo en persona, a Demise. Y sé que estamos hablando de absorber el poder de los restos de Demise, desde la espada maestra, o sea, la espada que puede disipar la oscuridad. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Y es por eso que te tengo dos teorías de lo que puede ocurrir con la espada maestra. El poder de la espada es debilitado, ya que tanto Zelda y Link se separan de ella. Por lo tanto, el poder de la diosa cada vez se siente menos en esta espada, a tal punto que el sello puesto dentro de esta espada es debilitado, y Demise termina siendo libre de aquí. Y la otra es que debido a todo lo que está ocurriendo en ese momento, la espada maestra termina siendo dañada o rota. Por ende, el sello vuelve a ser roto y Demise liberado. Y la razón por la que no vemos a la espada maestra con Link en el segundo tráiler, es porque parte de nuestra aventura será recuperar la forma verdadera de la espada maestra y poder reconstruirla. Como dije, puede que en esta secuela nos vayamos a enfrentar a algo nunca antes visto en la saga Zelda. Y esta secuela nos guarda muchas sorpresas lo más seguro, ya que el juego lleva muchísimo tiempo de desarrollo, y aún no nos dan el nombre. Significa de que si nos dan el nombre, nos revelará algo muy fuerte dentro de la historia de este juego. Y solo pensar que Demise puede ser liberado y enfrentarnos al verdadero poder del rey demonio, es algo alucinante y que tendría mucho potencial en la secuela de Breath of the Wild. Así que como dije amigos, esto solamente es una teoría. Puede ser que no estés de acuerdo con esta teoría, por lo tanto, te invito a que dejes tu propia teoría en la caja de comentarios, y poder ver las mejores ideas. Así que el mejor comentario con la mejor teoría, lo podrías sacar en un siguiente video sobre teorías de Zelda. Así que déjame tu comentario, y yo los leeré a cada uno de ustedes. Así que nada amigos, espero les haya gustado esta nueva teoría en el canal. Ya casi cerramos año. Y por supuesto, aún seguimos con los videos en Central N. En enero, vienen muchas sorpresas y cambios al canal, que espero les vayan a gustar a todos. Y por supuesto, de estos estará dando más anuncios a inicios del próximo año. Ya que como sabrán, estaremos cumpliendo un año de subir contenido a Central N. Como siempre, muchísimas gracias por haber visto el video entero. Si te gustó, no olvides dejar tu fuerte like. Eso ayuda muchísimo a mi canal, como no tienes idea. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Si quieres compartir tus teorías conmigo y también convivir con la comunidad, tenemos un servidor de Discord, el cual estaré dejando en el comentario fijado de este video. Y para terminar con el spam, no olvides seguirme en Twitter, ya que también ahí dejo saber cada vez que subo nuevo video. Así que nos vemos en el siguiente video de Central N, su canal de videojuegos centrado en Nintendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!